Ayer se supo por versiones de prensa filtradas desde Estados Unidos por la agencia AP, la agencia Reuters, Bloomberg, que viernes 25, sábado 26, se van a retomar los diálogos de paz entre el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno bolivariano y la plataforma unitario, la APU, sector extremista de derecha de la oposición venezolana. Nosotros nos hemos empeñado en dialogar con toda la sociedad venezolana. Venezuela tiene niveles muy avanzados de diálogo social, económico, político, cultural, con toda la sociedad, siempre. Pero de manera particular nos hemos empeñado con el diálogo con el sector político dependiente del gobierno de los Estados Unidos, que responde a las directrices del gobierno de los Estados Unidos, con el sector que en algún tiempo se llamó guaidocista, ahora no es más guaidocista. Ellos se han llamado la APU, la Plataforma Unitaria, y con ellos hemos venido conversando largos meses con comisiones de trabajo en función de rescatar parte de los miles de millones de dólares que nos secuestraron con las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Y de todo ese dinero que rescatemos de esas cuentas bancarias, varios miles de millones, invertirlo en Venezuela, en el servicio eléctrico necesario, en el agua, en salud, en educación, en tejerías, en el castaño, en los lugares donde se han caído puentes, por la lluvia torrencial, por el cambio climático. Y hemos venido trabajando en silencio entre venezolanos, con el apoyo, eso sí, del Reino de Noruega. Quiero agradecer al Reino de Noruega por su labor diplomática prudente, digamos, sin deseos de protagonismo ni pantallería, como decimos en Venezuela. Igualmente quiero agradecer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Ebrard, por la diplomacia positiva, prudente, que ha apoyado y que sirve de base para que estos diálogos se puedan retomar en un nuevo nivel, en un nuevo punto, un nuevo punto de diálogo, un nuevo punto, en función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo de Venezuela. Y después veremos que otros temas se puedan conversar con este sector de la oposición. Porque, de verdad, creo que es una exageración de los medios de comunicación internacionales, de las agencias de prensa. Venezuela tiene diálogo desde siempre. No es que se retome el diálogo, es que vamos a dialogar con el sector de oposición extremista que pretendió dar un golpe de Estado en Venezuela y fracasó. Y nosotros le estamos tendiendo la mano como un puente de salvación para que regresen a la democracia, regresen a la Constitución. Y nuestro pueblo tiene que estar claro de eso. Y el mundo tiene que estar claro de eso. Nosotros estamos negociando con un sector que buscó la intervención militar en Venezuela, que llamó al gobierno de Donald Trump para que nos invadieran. Y yo he dicho, la paz es nuestro método, es nuestro puerto, como decía el libertador Simón Bolívar. Y vamos nosotros a buscar la paz por los caminos del diálogo, del entendimiento, de la armonía, por los caminos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que es una buena noticia, una noticia alentadora, auspiciosa. La delegación de Venezuela como república está presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Poder Legislativo, que es un gran poder en Venezuela, contemplado en la Constitución, la delegación de la República, la encabeza el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, que tiene una gran experiencia porque durante años ha participado en todas las mesas de diálogo, en todas las mesas de negociación. Así que Venezuela va con mucha firmeza, mucha claridad y mucha buena vibra hacia un diálogo necesario. Y quise hoy traerlo en la hora de la salsa y la alegría y le vamos a poner su canción al diálogo. Pero antes de ponerle su canción, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. ¿Qué más nos puedes contar, Jorge, por favor? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por invitarme a este programa que además es muy auspicioso para el tema que estamos hablando en los actuales momentos, más allá de algunas reservas que debo tener respecto a lo que se ha discutido. Hay dos elementos que quiero resaltar de manera fundamental. El primero de ellos, usted lo asomó, y es que desde hace aproximadamente cuatro a cinco meses hemos venido teniendo reuniones discretas, reuniones en secreto y constructivas con este sector de la oposición venezolana, que viene en efecto de situaciones de gravísimas consecuencias que hubieran podido haber tenido de gravísimos expedientes en contra de la paz de Venezuela y que afortunadamente la sensatez, la capacidad que tiene este pueblo para defenderse y resistir a cualquier intento de salir del cauce democrático y constitucional que Venezuela tiene, pues nos lleva a este proceso de conversaciones. Como he escuchado algunos líderes del mundo, se está realizando en completa paz. No es lo mismo unas conversaciones, una negociación, un diálogo entre dos sectores de la población, uno que representa a un extremo del espectro político y otro, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, no es lo mismo conversaciones en paz que otras negociaciones que se han dado entre pueblos que están en guerra entre países o en guerras internas de su país. Eso es un elemento muy positivo. Y en estos meses nosotros hemos planteado que la reanudación de este marco de conversaciones que tiene como sede la capital de los Estados Unidos mexicanos se hiciera en el marco del memorando de entendimiento que se firmó en agosto de 2021, que está encabezado como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria, establecen este proceso de diálogo, y que se iniciara con un acuerdo social con la discusión de los temas sociales. Porque Venezuela tiene recursos suficientes que están secuestrados, que están ilegalmente bloqueados. Venezuela, en una especie de guerra de nueva generación, fue sometida a un verdadero asedio, a un sitio en su capacidad para poder responder a la dinámica financiera, por ejemplo, el sistema financiero mundial, al acceso a crédito, y no solamente al acceso a crédito y al sistema financiero, sino también a los recursos que Venezuela tiene afuera. Y hay una importante cantidad de recursos que hemos acordado sean dispuestos para el tema social, para salud, para educación, para electricidad, para agua, para atender las recientes tragedias por motivo de las lluvias y la emergencia climática, para alimentación del pueblo de Venezuela. Y creo que es un buen acuerdo. Creo que nos va a permitir la recuperación de recursos que estaban ilegalmente bloqueados en cuentas en el extranjero, y que van a llegar directamente a la atención de la población venezolana. Y el segundo elemento que yo quisiera resaltar es que esta delegación, que está principalmente conformada por jóvenes de mucha experiencia, a pesar de su edad, en los procesos políticos y en el diálogo en Venezuela, incorpora a una nueva delegada, que es el caso de la señora Camila Fabri de Saab, que es la esposa de Alex Saab. Ella es una persona que se ha destacado por la defensa de los derechos humanos y la defensa del derecho que tiene nuestro diplomático a estar en libertad y a ser delegado pleno de la mesa de diálogo. Y ese es un mensaje que usted pidió que diéramos en este proceso de reanudación de esta mesa de diálogo de paz. Y es la presencia, a través de su esposa, de nuestro diplomático secuestrado, en los Estados Unidos de Norteamérica, Alex Saab, y ahí estará Camila Fabri de Saab, junto con los otros ocho delegados, Nicolás Ernesto Maduro, Francisco Torrealba, Génesis Garber, Diva Guzmán, Gabriela Jiménez, Daniel Larry Daboe y William Castillo, junto conmigo, defendiendo el derecho que tiene Venezuela a dirimir sus asuntos políticos en paz. El derecho que tiene Venezuela a que todas las sanciones, todas, absolutamente todas, las 762 sanciones que son ilegales, que son medidas coercitivas, en contra del pueblo de Venezuela, sean levantadas. A que podamos avanzar todos los sectores políticos y todos los diálogos que se están llevando, para que podamos mirar el futuro que Venezuela merece, que es un futuro de prosperidad y de paz, presidente. Una de las delegadas de la Comisión de Diálogo de Paz de Venezuela, que va a viajar a México, es Camila Fabri Saab, esposa del diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Saab Morán. Y ella nos envía un mensaje, está conectada. Camila, saludos a tu familia, Camila. Dice, uno lucha por lo que ama, usted lucha por Venezuela y su pueblo. Excelente programa, presidente. Manda Camila, mis saludos, Camila. Igualmente, Ana Maldonado dice, qué bonitas palabras para Pablo. Gracias de verdad por recordarlo, dice Ana, desde su corazón. María Plaza, un día especial. Hemos recordado y disfrutado con usted, presidente. Un día especial, de verdad. Mi primer día de los 60 años. 60 años y 20 horas. 60 años y 20 horas. Mario Trujillo dice, mi presi, la gran Eve de Bonafine merece un gran homenaje. Venceremos. Así va a ser. Nuestra querida madre de la Plaza de Mayo, querida compañera, la recordé en una llamada que hice a la radio 450 AM de Buenos Aires, la radio de las madres de la Plaza de Mayo, el domingo pasado. Honor y gloria a Eve Bonafine. Dalinda Peña dice, feliz cumpleaños, presidente Maduro. Desde Trujillo, estamos contigo, con Chávez y con la revolución siempre. Así es. Vamos nosotros, mira, por nuestro camino. Como dice el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, vamos por nuestro camino. Y yo me he empeñado y me empeñaré siempre en dialogar con todos. Este sector de la plataforma unitaria, mejor conocido como la PUC, la PUC, plataforma unitaria, representa a un porcentaje del sector opositor. En las elecciones de hace un año, Rodríguez Gómez, en las elecciones de hace un año, el 21 de noviembre hubo elecciones generales en el país, para gobernaciones y alcaldía. Esta plataforma unitaria sacó el 28% del voto de la oposición. O sea, en la torta del 100% de los votos opositores sumados en el país, ellos sacaron el 28%. Quedaron cuartos. Quedaron cuartos. Y así todo, yo ratifiqué mi decisión de seguir dialogando con Gerardo Bley, con Manuel Rosales, con Capriles Radonqui, con Luis Aquiles Moreno, con Stalin González. Porque yo no lo subestimo, ni lo sobreestimo. La prensa internacional y los Estados Unidos de Norteamérica, y Europa, la Unión Europea, siempre pretende sobreestimarlos a ellos, imponérselos a Venezuela. Entonces, que ellos son los papahupas, que ellos son la última pexicola del desierto. No, no, no. Son unos políticos de oposición, que han tenido posiciones extremistas, que han querido dar golpes de Estado, que han querido imponer un presidente falso, que han querido una invasión, y así todo, yo dije, vamos a dialogar. Con el extremismo es que hay que dialogar para buscar la paz. Tú dialogas con tus contrarios, y dialogamos con todos. Yo les puedo decir que yo dedico una buena parte de mi tiempo de vida y de trabajo junto a Jorge Rodríguez, los dos, le dedicamos largas horas a largas conversaciones con todas las oposiciones de Venezuela. Tú lo sabes, Alfred Nazaret. Tú lo sabes. Silita lo sabe. David Vincent lo sabe. ¿Ah? David Vincent. Nadie sabe quién es David Vincent. ¿Ah? David Vincent lo ha visto. Yo le dedico horas en prudencia, porque yo les voy a decir lo peor que puede haber en la política o en la diplomacia es la pantallería. Gente salía. Gente salía. Que quiera espantallar. En Argentina lo llaman los fallutos. Es lo peor que puede haber en la política o en la diplomacia. En la política nacional o internacional. Nosotros prudentemente, yo, este muchacho que tiene 60 años de juventud, se dedica a hablar con todas las oposiciones de Venezuela. Con todas. No queda nadie por fuera. Hablo con la PUC, la plataforma unitaria que sacaron 28%. Hablo con los que sacaron 40%. Hablo con los que sacaron 30%. Hablo con todos. Ahí está la mesa de diálogo y negociación establecida con Acción Democrática, con Cambiemos, con Copey, que es Juntos por el Cambio, con... Avanzada Progresista. Avanzada Progresista. Bueno, ahí está el presidente. ¿Ah? Voluntad Popular. Voluntad Popular. Primero Venezuela. Ahí está el diputado Brito, el diputado Timoteo Zambrano. Bueno, cuántos voceros de la oposición. Ellos sacaron el 40% de los votos opositores. Los respeto, los reconozco y les tiendo mis manos permanentemente. Esto hay que decirlo. Había que decirlo y lo dije. Porque hay que poner las cosas en su lugar. No van a venir las agencias de noticias, los medios de comunicación hegemónicas de Occidente y de Estados Unidos. No van a venir gobiernos extranjeros a imponerle a Venezuela nada. Ni hoy, ni nunca. Escúchenlo bien. Escúchenlo en clara e inteligible voz. Nadie nos va a imponer nada. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Indestructible. Bueno, vamos a ver aquí. Y...